A ver, ¿así se oye? ¿No? ¿Sí? Ah, ok. Vamos a esperar un momentito, vamos a empezar a las 12, pero les quería agradecer que estén aquí, a pesar de los errores técnicos que tuvimos ayer. Y espero que encuentren algo interesante en estas pláticas. La idea que tengo es que poco a poco le vamos a ir subiendo al nivel a las pláticas. Ayer hablamos de cosas que creo que ustedes ya conocen como alumnos de ciencias. Aparezco, doctor, bien, un momento. Esta cosa aquí, a mí. Esta cosa, como así. A ver, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la idea que yo tengo con este taller es de presentarles un poco, no solamente mostrarles que el machine learning no es tan complejo como ustedes piensan, o como nos hacen creer que solo las grandes mentes de Google o de Amazon son capaces de hacer, que tienen ustedes aquí en ciencias al menos, pero en general en México, las herramientas técnicas para lograrlo y vamos a ir trabajando poco a poco. Ayer vimos algo muy sencillo que era la regresión lineal. Y si pudiera elegir una palabra con la que quisiera que se quedaran de la conferencia de ayer, es la de overfitting. ¿Sí se acuerdan? La idea es que no queremos ser demasiado buenos en el entrenamiento para sacrificar un potencial de... ¿Cómo traduzco esto? Forecast. ¿Cómo de...? ¿De cómo? Gracias. Sin sacrificar el pronóstico en el espacio de pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez vimos el ejemplo de... Lo voy a ver así, nada más rápido. Como les dije, vamos a empezar en 10 minutos, pero es un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Y ahora ya se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, ahorita vemos... Esto que a lo mejor no lo vieron bien ayer, ¿verdad? ¿No se veía bien? Entonces, déjenles explico. Bueno, ya me adelanté. Supongo que no vieron esto. Entonces, la idea del overfitting es lo siguiente. Ustedes están tratando de separar... Este es un problema de... No sé cómo se dice en español, support vector machines, pero lo que están haciendo, están creando fronteras de clasificación entre dos tipos de señales. ¿Está la señal, digamos, positiva o negativa? Bueno, ustedes son cruces, digamos, positivo aquí y negativo acá. Entonces, tratan de crearse una frontera de manera que si llega una nueva señal y la señal cae aquí, es negativa. Y si la señal cae acá, es positiva, ¿de acuerdo? Ahora, como pueden ver, la frontera está sacrificando unos puntitos de aquí. ¿Sí los alcanzan a ver? Ahora, lo que tienen los support vector machines es estrictamente lo que se llama el kernel gaussiano. Estrictamente tienen una distribución gaussiana. Entonces, tienen la curva normal. Y si se acuerdan de sus clases de probabilidad, si yo reduzco... Si yo reduzco la desviación estándar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser más cerca de la delta de Dirac. Entonces, voy a ser mucho más preciso con mi frontera. Así se lo imaginan, intuitivamente. Entonces, lo que pasa aquí, como ven, estos puntitos de afuera, estos de acá y estos de acá, ya están adentro de la frontera. Pero como pueden ver, esta frontera tiene una cierta forma, pero esta frontera tiene muchas más vueltas. Entonces, tiene como que a lo mejor estamos exagerando. Ahora, ¿qué pasa? Ups. ¿Qué pasa si yo incremento la desviación estándar? Pues la distribución normal va a ser más ancha, significa que voy a ser menos fino en mi clasificación. ¿De acuerdo? Y es lo que ven aquí. Este circulito, este óvalo, se transforma en casi un círculo, una elipse aquí, pero estoy clasificando mal todos estos puntos. Sin embargo, la forma de la curva tiene muchísimas menos vueltas. ¿Sí las ven? Entonces, otra vez, esto es un ejemplo de overfitting. Supónganse que esto es perfecto. Esto sería underfit. No es suficientemente complejo para el tipo de patrones que tienen mis datos. Mientras que aquí, es demasiado complejo y quizás si tengo un nuevo dato voy a exagerar, porque de esta forma, si yo tengo un dato aquí, por ejemplo, acá lo puedo considerar que es negativo, pero con esto ya lo voy a considerar positivo en este espacio. Entonces, otra vez, esto tiene mucho que ver, es muy artístico, en el sentido de no hay teoremas que te digan cuál es el mejor de todos. Hay una frase que me gusta mucho en inglés, que es pick your poison, que significa escojan su veneno. No pueden tenerlo todo. No es así como el Brexit, que quieren tener su pastel y comérselo. No puedes tenerlo todo, tienes que sacrificar cosas. Y en este caso, tienes que sacrificar quizás un poco de precisión, con tal de tener algo que tenga mayor poder predictivo en las pruebas. O bien, dices, bueno, sacrifico precisión con tal de tener una forma que sea más comprensible. Y voy a suponer que todos estos puntos son outliers. ¿Cómo digo eso en español? ¿Perdón? Como valores atípicos. Ah, ok. Órale, qué padre. Sale. Valores atípicos. Entonces, otra vez, si lo ven desde el punto de vista de los outliers, el overfitting, lo que está haciendo con los valores atípicos, está tratando de forzar la distribución para que incorpore a los valores atípicos. Mientras que el underfitting, lo que está haciendo, está desechando valores buenos, suponiendo que son atípicos. Entonces, hay un equilibrio en medio y es la aplicación que ustedes trabajen la que les va a pedir si se cargan hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a empezar en cinco minutos, pero mientras tanto, ¿tiene alguna pregunta de lo que vimos ayer o algún comentario? No se va a retirar tomates, pero lo demás está bien. ¿No? ¿Todo perfecto? Ok. Bueno, entonces... Oh, esta no era. ¿Sí? ¿Podríamos explicar cuál es la diferencia entre programar y... de la provincia de Machine Learning? Ah, sí. Déjame regreso a... Bueno, no, no. Te lo explico así. No me regreso al slide. La definición que vimos de Machine Learning es que... Bueno, sí, mejor sí me regreso. Un momento. A ver. Aprovechando. A ver. Aquí está. Ups. La pregunta. ¿Juegas videojuegos o no? Perfecto. Porque yo soy el hardcore gamer. Entonces, suponte que juegas World of Warcraft. ¿Sale? Y entonces, suponte que hay dos maneras de jugarlo. Una manera es... Me da mucha hueva estar farmeando, pero tengo que farmear para tener mis legendarias, ¿no? Y eran mis raids. Entonces, lo que haces es que creas un robot que dice, mira, cuando veas un mono, aviéntale el hechizo a uno y cuando se muera, vas, agarras el loot y después aprietas Tabalo, idiota, hasta que encuentras a otro y le disparas y vas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo que eso es un programa con If, Then, Else? Y tú sabes exactamente qué es lo que va a pasar porque nada más se va a mover, va a caminar y va a echar sus cosas. Y tú puedes ver a los bots japoneses, bueno, los bots chinos y coreanos que hacen eso, ¿no? Están así, se quedan atorados y siguen caminando, ¿no? Machine Learning no es eso. Machine Learning significa que cuando tú tienes... Cuando tú agregas un ejemplo, bueno, se llama sample, por eso lo traduzco como ejemplo, pero cuando tú agregas un dato extra a tu base de datos, la máquina tiene que procesar eso y tiene que comportarse diferentemente. Aquí, de manera muy pomposa, digo que aprende con la experiencia y mejora. En pocas palabras, lo que tú haces es, vamos a aventar hechizos y le vas a calificar qué tan rápido mata tu mono. Entonces, él va guardando en la mente, ah, mira, si le echo fuego, lo mato más, si le echo hielo, lo mato menos, aviento fuego. De repente se va con un dragón de hielo, pero un dragón de fuego y le avienta fuego y no pasa nada. Entonces, aprende y dice, ah, mira, no funciono, entonces tengo que hacer algo diferente. Entonces, intenta el de hielo, funciona y dice, ah, mira, dragón de fuego, entonces tengo que aventar hielo. ¿Sí me expliqué? La idea, otra vez, es, en programación tú es de manera determinista, a pesar de que tienes muchos casos, todos los casos son deterministas. Puedes tener 200 mil casos, pero todos son deterministas. Sabes que si estás en el caso 385, va a aventar la skill número 4. Mientras que en Machine Learning, la máquina va a ir aprendiendo con respecto a la medida de performance que le pones. Si la medida de performance es cuánto dinero me haces por minuto, va a aprender a echar hechizos. Entonces, cuando vea muchos malos, en lugar de inventarles una bola, les va a inventar una meteor shower. Ese tipo de cosas. Pero tú no le dijiste a la máquina que lo hiciera. Entonces, si lo ves en esta definición, es que si avienta la meteor shower, o que si aprende que le tiene que aventar hielo a los dragones de fuego, no es porque tú escribiste explícitamente el código de si es dragón de fuego, aviéntale hielo, sino que la máquina al probar, al intentar aventar hechizos, se dio cuenta que el que más daño hace era tal, lo aprendió, lo incorporó, y entonces en la siguiente experiencia que tiene la máquina lo va a utilizar. ¿Sí ya quedó un poquitito más claro? ¿Más o menos? Exacto. Vamos a poner esos pasos aquí. Esto es, tengo que farmear, ¿de acuerdo? Esto es, ¿cuánto puedo farmear de dinero virtual por minuto o por hora? ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo es que si agregas un enemigo, en este caso el dragón de fuego, lo que va a tratar de hacer, el algoritmo es, ok, agregaste el dragón de fuego, entonces lo que quiero es mejorar, suponte que estás haciendo, no sé, 100 monedas de oro por hora, pues quiere hacer 101 para que te salga mejor, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer la máquina es incorporar esos datos que tú agregaste, procesarlos, de manera que se mejore esto. Si lo ves desde el punto de vista de la regresión lineal, lo que harías es, tienes tu regresión lineal calibrada aquí, ¿ok? Y entonces tengo un nuevo dato, que es lo que hacen, por ejemplo, los buscadores de Netflix. Cada que tú le das like o dislike a algo en Netflix, es agregar una experiencia. Entonces, bueno, mejor veámoslo con lo de Netflix, porque muchos no son gamers, pero supongo que todos ven películas o series. Entonces, te clasifica, a ti en particular, el algoritmo de Netflix, te clasifica qué tanto vas a ver tal película, ¿ok? Entonces, cada que tú le das like a una película, el algoritmo, digamos que es de regresión lineal, va a incorporar tu like o tu dislike de la película, lo va a transformar en ciertas variables explicativas de si es una película de acción, si tiene romance, si tiene sexo, si tiene cualquier cosa, en función de lo que a ti te guste, y entonces, agrega esta experiencia a todos los datos que están acá, recalibra la regresión lineal, y entonces lo que supone es que la nueva recalibración de la regresión lineal va a mejorar en performance, es decir, que te va a recomendar mejores películas cada vez. Así es como funciona. Eso es Machine Learning. Si fuera solamente programación, siempre tendrías el mismo performance y siempre te estaría recomendando lo mismo y le dices, ya, ya basta que me recomiendes Rambo 3, ¿no? ¿Sí? ¿Ya queda un poquito mejor? ¿Más o menos? Ok. Bueno, ya son las 12, vamos a empezar con la... Hoy vamos a ver la regresión logística, mañana vamos a ver redes neuronales. Lo que quiero ver ahorita de la regresión logística es importante por dos razones. La primera, vamos a ver un ejemplo concreto, porque siento yo que lo importante en la Facultad de Ciencias no es tanto la teoría que ustedes tienen de sobra, sino ver cómo se aplican esas cosas que ustedes tienen. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto de finanzas, de un problema que yo tuve. ¿Sí? ¿Y qué diferencia o cómo se podría comparar con minería de datos? Porque, así como lo explicó, hace la transmisión a un parque. Es exactamente lo mismo, nada más es cuestión de llamarle las palabras diferentemente. Porque, minería de datos, ¿qué es lo que estás haciendo? Estrictamente lo que estás haciendo es que supones que hay una señal, pero está llena de ruido. Entonces, en minería de datos, la teoría, lo único que hace en teoría, en abstracto, es que tengo mucha señal y tengo mucho ruido. Estoy tratando de filtrar el ruido de manera de recuperar la señal. Y la manera en la que lo haces es con, en general, al menos en finanzas, es en arbitraje estadístico. Es decir, te creas una cierta señal, supones que es estable, separas tus datos en in sample y out of sample, que sería experimento, bueno, sería entrenamiento y prueba. Y ves que cuando procesas, que haces tu proceso de limpieza de datos aquí, en el entrenamiento, eso es estadísticamente robusto cuando lo pasas a la prueba. ¿De acuerdo? La única diferencia con Machine Learning es esto. Minería de datos, cuando tienes un algoritmo que cada que le agregas nuevos datos se va a recalibrar solo y va a tratar de encontrar mejores datos, eso ya es Machine Learning. Entonces, si haces minería de datos, suponte que tu minería de datos es algo tan tonto como te quitas los outliers, 1% de outliers, tomas la distribución y tomas el valor medio. Algo así de tonto. Si, cada vez que tú agregas una experiencia y el algoritmo dice, ah, ok, agrego una experiencia, voy a volver a lanzar mi histograma, voy a volver a quitar los outliers y tal vez va a quitar diferentes outliers cada vez y por lo tanto la media va a ser diferente. Eso ya es Machine Learning. Pero estrictamente nada más es porque estás aprendiendo. Si no aprendes o tú decides, voy a calibrar cada mes siguiendo una cosa y de manera más determinista si quieres o tú como ser humano decides o investigador decides, hago esto, eso es minería de datos. O sea, justamente Machine Learning no es más que minería de datos pero con hueva en el sentido de el algoritmo va a estarse calibrando a sí mismo cada que llega un nuevo dato. No es que llega un dato y vas otra vez a la máquina. Lo hace de manera automática. ¿De acuerdo? ¿Si ya quedó mejor? Ok. A ver. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es la regresión logística? ¿Se acuerdan que vimos en la regresión la regresión lineal vimos que había ciertos datos, ciertas variables? Voy a repetir el mismo tipo de argumento para que vean que la diferencia es muy sutil. Realmente solo hay dos pequeñas diferencias. Ahora, esta función no sé si la alcanzan a ver. Se llama la función logística es tan simple como uno dividido por uno más exponencial de menos z. Eso es. Si ustedes hacen el calc... Esta es la función. Como tiene una exponencial aquí, saben que las exponenciales se mueren bien rápido. Eso significa que cuando están menos de menos cinco y esto es casi cero, más grande que más cinco, esto es casi uno, esto es un sum entre menos dos y dos. Es la misma función, es esta parte de la función nada más. Y como ven, alrededor del cero parece lineal. Entonces, la idea de la regresión logística es como si ustedes consideraran una regresión lineal, pero la fuerza en la que nada más entre entre cero y uno. Entonces, cuando ustedes están trabajando en probabilidad y tienen una función que va entre cero y uno, ¿cuál es su reflejo acondicionado de Pavlov? Es una probabilidad, ¿no? Entonces, estrictamente lo que vamos a ver en la regresión logística es, empezamos, la diferencia es que en lugar de empezar con una variable aleatoria real, ¿se acuerdan? La regresión lineal es una variable aleatoria real. Por ejemplo, quiero explicar el precio de un activo financiero a partir de ciertas variables explicativas. En este caso, es una variable binaria, es uno o cero. Por eso, se llama un problema de clasificación. Entonces, clasifican que algo es positivo o negativo. Es la gran diferencia. Lo demás es igual que ayer, porque lo podemos describir con cierto número de variables explicativas. Otra vez, agrego la ordenada al origen y voy otra vez, asumo que una combinación lineal de dichas variables explicativas tienen un poder, aunque suene redundante, un poder explicativo. Pero, la diferencia es que le voy a agregar no solamente son las variables explicativas, sino las variables explicativas más la función logística que ven aquí, que puede aproximar no la variable y, como en el caso de la regresión lineal, sino la probabilidad de que y sea igual a 1. Entonces, si yo tengo un valor aquí que mi valor es 0.8, lo voy a interpretar como que, dados estas variables explicativas, tengo 80% de probabilidad de que la variable que quiero representar sea 1. ¿De acuerdo? Y otra vez, al final de cuentas lo que quiero hacer es que las x están fijas, son mis datos, con lo que puedo jugar son los parámetros que es theta 0 hasta theta n, y lo que estoy tratando es este vector theta, lo que quiero hacer es encontrar los parámetros tal que esta función logística, este theta, es para cada uno de mis ejemplos, multiplicado por theta, y esto se transforma en la zeta que pongo en la función logística. esto es un valor entre 0 y 1 y quiero que eso aproxime la probabilidad aquí. Como ven acá, estamos trabajando, es algo que a lo mejor no se alcanza a ver aquí, pero si ustedes ya llevaron sus cursos de estadística y de probabilidad, aquí estoy escondiendo el hecho de que tengo variables aleatorias independientes y que estoy tratando de aproximar la probabilidad de cierta variable aleatoria. Si lo quieren ver de manera muy pomposa pero súper precisa, desde el punto de vista de la teoría de la medida, tengo una medida aquí de dimensión finita y estoy tratando de encontrar parámetros tal que con los datos que tengo yo finitos aproximo la medida que tengo acá. Pero bueno, eso es overkill. Pero ustedes, los que ya conocen la teoría de la medida ven de qué estamos hablando. En Machine Learning hasta ahí no llegan las personas, se quedan nada más. Pues tengo la probabilidad de que el evento ocurra y estoy tratando de aproximar la probabilidad con esta función. ¿Ok? Bueno, ¿de qué manera funciona la regresión logística? Es para clasificar fronteras. Como estoy clasificando algo que es binario que va entre 0 y 1, tiene que haber una frontera en medio a través de la cual digo, si estoy de un lado de la frontera es 0 y si estoy del otro lado de la frontera es 1. ¿De acuerdo? Obviamente aquí ustedes pueden ver el valor de Z es .5 menos .5x1 menos .5x2. Entonces la frontera es esta línea, si lo proyectan, es esta línea de acá. Lo que estoy graficando aquí es la función logística. ¿Sí la ven? Entonces si ustedes escogen un punto aquí y se suben, ven que esto está arriba de 0.5 y dicen, lo voy a clasificar como 1. Si tengo un punto acá, es alrededor de .3, lo voy a clasificar como 0. ¿Sí van bien hasta ahí? Ahora, hay una pregunta que a lo mejor les debería de salir. ¿Cómo escojo ese umbral? Ahorita le escogí .5, ¿verdad? Pero ¿por qué le escogí? Porque tenemos esa tendencia humana a trabajar con simetría, ¿no? Pero ¿por qué no escojo .47? ¿Por qué no escojo .33? Eso, si se acuerdan, ¿se acuerdan cuando vimos ayer la validación cruzada o la cross-validation? Justamente, y es lo que vamos a hacer en el ejemplo, es encontrar cuál es el valor adecuado de este umbral de clasificación para mejorar nuestra precisión. ¿Ok? Y bueno, como pueden ver, si yo cambio, en este caso, este es theta 0, este es theta 1 y este es theta 2, si yo cambio los valores de los parámetros, la función cambia, ¿verdad? E incluso, si ustedes le pueden agregar, pueden tener formas bastante complicadas. En este caso, estoy agregando parámetros cuadráticos. Ahora, ¿por qué los agrego? ¿Por qué no? En este caso, porque se ve bonito. Pero uno de los problemas más grandes de Machine Learning es hasta dónde llego de mis parámetros. ¿Se acuerdan del problema polinomial que vimos ayer de overfitting? ¿Hasta dónde llego del grado del polinomio? En este caso, estaba bien. Estaba sencillo. Pero en este caso, es otra vez lo mismo. ¿Hasta dónde llego con estos parámetros? Entonces, muchas veces, ustedes tienen muchos modelos que calibran la parte de entrenamiento y utilizan la cross-validation, la validación cruzada, para escoger cuál es el mejor modelo. ¿De acuerdo? Entonces, véanlo así, como que la cross-validation es una carrera de modelos. Y bueno, obviamente, pueden tener cosas que son de este estilo. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí el umbral que tengo por aquí es .7. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo hubiera escogido para esta función, si escojo mi umbral como .5, ¿están de acuerdo que está totalmente idiota? Porque estoy diciendo, el 100% de los casos los voy a clasificar como uno. No necesito machine learning para hacer eso, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el tipo de funciones que están trabajando y vamos a ver un ejemplo concreto de ello. Ok. El ejemplo que quiero trabajar y déjenme hacer un pequeño bagaje aquí. Lo que estoy trabajando actualmente en Credit Suisse, soy trader cuantitativo y soy de lo que se llama trader de riesgo. Lo que hacemos es juntamos las posiciones de acciones de todo el piso de trading en un bote de basura grandote. Bueno, pero nosotros le llamamos el libro de riesgo central. Es un bote de basura grandote donde todos los traders avientan las acciones que les sobran. La idea es que cuando yo centralizo todas esas acciones, a lo mejor hay un trader de este lado que está comprando y otro trader de este lado que está vendiendo. Entonces, no necesito salir al mercado comprando y vendiendo al mismo tiempo cuando puedo cruzarme. ¿De acuerdo? Eso reduce costos de transacción. Además, obviamente, como lo estoy haciendo con todo el equipo de trading, son muchísimas personas, no lo puede hacer un ser humano nada más. Tiene que haber un algoritmo detrás que una vez que recibe una posición, calcule su medida de riesgo y decida si sale a ofrecer más liquidez o si pone una estrategia de cobertura con futuros, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Nosotros nos construimos un modelo de costo de transacción. Es decir, dado un tipo de trade con volatilidad, con talla, con spread, con todas esas variables financieras, yo voy a tratar de darle un costo teórico de cuánto me va a costar salir de la posición. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi costo teórico y voy a decir que un trade es bueno si una vez que salí lo compré o lo vendí y salí de la posición, el costo fue menor que lo que yo esperaba. ¿De acuerdo? Y voy a decir que el trade es tóxico si me costó más de lo que yo esperaba. Entonces, si algo me iba a costar cinco mil dólares y me costó cuatro mil, digo, está padre. Aunque perdí cuatro mil, pero perdí menos de lo que esperaba. Pero si yo digo me iba a costar cinco mil y perdí diez mil, digo, eso no está bien. Entonces, le voy a llamar a esos trades tóxicos. Ajá. ¿Y cómo determino la toxicidad? Bueno, la primera razón más sencilla es, nosotros definimos una cierta medida de toxicidad que tiene que ver con casi, casi si es bueno o es malo. Así. No voy a entrar en estos detalles porque lo importante es entender de por qué pasan las cosas. La medida de toxicidad es alrededor del uno. Entonces, si estoy de este lado, la toxicidad es negativa, voy a considerar que es un trade bueno. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado son los buenos y de este lado son los malos. Si los ven, esta es la misma distribución que aquí, pero otra vez, lo que yo siempre hago es, me gusta lanzar el histograma y cortar el uno por ciento de los valores atípicos para ver exactamente qué tipo de cara tiene la distribución. Entonces, esta es la distribución de los trades que tenemos del año pasado. Son doce mil trades y mi idea es, yo sé cuáles son buenos o malos, entonces es una variable binaria y trato de definir, trato de construir un modelo que los clasifique. ¿Por qué es importante? Porque los trades que son buenos puedo ejecutarlos con algoritmos simples. Mando un VWAP que es un algoritmo muy pasivo y digo, voy a comprar siguiendo la curva de volumen del mercado durante todo el día. Tranquilo, ¿no? No hay mucha ciencia detrás. Pero, si el trade es muy tóxico y sigo un algoritmo demasiado pasivo voy a perder dinero. Entonces, en pocas palabras piensen en un trade tóxico como una papa caliente. La tengo en las manos y me tengo que deshacer de ella. Pero para eso necesito o bien algoritmos sofisticados o bien intervención humana para hacer los trades. Entonces, lo que queremos es un algoritmo que me diga, Mauricio, este trade es tóxico, concéntrate en este y mientras el algoritmo decide qué hacer con los demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la meta es construir un modelo de clasificación que, dado una transacción, la clasifique y me diga si es buena o es mala. ¿Ok? Bueno, vamos a preparar los datos. En este caso tengo 12,281 trades del año pasado. Cada uno de los trades sé cuál es el trader que lo hizo, sé cuál es el cliente, sé cuál es la acción, sé todo. Pero en este caso lo reduje a cinco variables. Tengo la volatilidad, esta es la volatilidad anual, el primer trade fue de 16,16, el segundo de 17 y acá hay unos trades de 19,18, etc. Este es el spread. Spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. En este caso el spread está en basis points que es una centésima de punto porcentual y lo que les dice es cuando el spread es grande es un proxy, es una cierta medida de qué tan líquido es el activo. Entonces si tiene un activo que es muy volátil y que tiene un spread muy grande es considerarlo un activo ilíquido y entonces creo yo que va a ser más difícil salir de esa posición. ¿Ok? En este caso voy a dividirlo otra vez en training y cross-validation. El training set que es el 60% necesito 7,369 ejemplos y con esos ejemplos voy a calibrar mi modelo para encontrar los parámetros óptimos de la regresión logística. En la cross-validation que son 20% son 2456 voy a encontrar el umbral ¿se acuerdan que tenía que encontrar el umbral si era .5 o .6 o .7? Voy a encontrar cuál es el mejor umbral y en el conjunto de prueba nada más voy a checar cuál es la precisión de mi modelo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces preparar los datos ¿qué significa? voy a transformar me regreso un poquito aquí tengo los tres factores este factor es el factor de liquidez es el porcentaje ADD es para average daily volume volumen diario promedio y es en porcentaje entonces significa que este trade el tamaño de este trade fue de 4.96% el promedio del volumen el volumen diario ¿ok? Y aquí el factor de toxicidad es un factor que es un número real entonces lo que voy a hacer es traducir este factor de toxicidad en una variable booleana ¿de acuerdo? porque necesito que sea algo o uno o cero ¿de acuerdo? y cómo lo hacen todo lo que vayan a ver en cuadritos color durazno esto es MATLAB lo único que hacen es escojo los umbrales en este caso escogí un umbral cero y uno punto cinco para clasificarlo como bueno neutral o tóxico después normalizo las variables que es le quito la media y pueden dividir por el le dividen por el rango que puede ser máximo mínimo o la desviación estándar si quieren hacer una normalización gaussiana o no ¿de acuerdo? la idea es que cuando ustedes hacen regresión logística o redes neuronales todos los valores tienen que estar más o menos parecidos entonces hay que ser cuidadosos con la normalización y bueno ya acabé entonces desde el punto de vista de machine learning modelos complejos y no se cuanta parafernalia es una línea de código en MATLAB es glm fit le ponen la matriz escogen uno de estos datos le dicen dame lo binomial dame el probit y se acabó entonces lo que les quiero lo que quiero mostrar aquí es que estrictamente en MATLAB es una línea de código hacer machine learning pero todo el proceso que hemos estado llevando de limpieza de datos de encontrar los datos de interpretar los datos quizás cambiar el modelo sobre la marcha porque no es bueno eso es lo que hace un científico de datos la parte de calibrar es una línea como lo ve entonces una vez que tengo aquí este es el valor predictivo teta ¿se acuerdan? una vez que tengo el valor teta lo que hago es encuentro mi mi valor x es los datos actuales los datos que yo tengo le agrego toda una columna de unos porque se acuerdan que tengo la ordenada al origen multiplico por esta teta así esto es una multiplicación de matriz entonces esto es una matriz a esa matriz le aplico la función logística y MATLAB me da lo que me tiene que dar agrego un un umbral digamos punto 5 y digo mi vector de predicción es si mi variable H la logística está por encima de mi umbral y voy a ver y voy a considerar esto es un vector otra vez un booleano de ceros y unos cuando toman el promedio de ese vector o la media de ese vector esto les va a dar el porcentaje de precisión ya eso es toda la regresión logística si lo quieren ver desde el punto de vista de MATLAB entonces ya si somos nada más haciendo cosas si somos nada más NBA si queremos hacer esto se acabó y nos vamos a tomar un café y decimos ya doctorado en regresión logística el punto que quiero subrayar es que no es suficiente lo importante de la ciencia de datos es la intuición detrás y que hacer con los datos primero limpiarlos y después interpretarlos vamos a ver un ejemplo se acuerdan que tenía estos factores el factor 1 y el factor 2 Credit Suisse me puso una pistola en la cabeza diciendo no puedes hablar porque es secreto industrial entonces negocié que le ponga estos nombres así pero piensen que tiene que ver con características particulares de los activos con los que juego puede ser que son más caros o más baratos en la mañana o en la tarde tiene que ver con si el sector automotriz está subiendo tiene que ver con tendencias de precios etcétera entonces pero bueno son factores estrictamente ustedes pueden agregar tantos factores como quieran entonces se acuerdan de esto me regreso tantito cuando yo calculo esto me regresa las estadísticas de la calibración y esas estadísticas una de ellas es el p-value ¿cómo se dice en español? ¿valor p? o algo así ok ¿p-value? bueno p-value sale se me perdona por esta vez entonces ¿cuál es la regla la regla empírica? si el p-value es menor que 0.05 es 0.05 significa que estamos en negocio ¿no? entonces bajo esa perspectiva yo puedo decir pues este factor si lo tienen claro este pues no tanto este sí este no este sí y este no estos factores se quedan estos otros factores se van por el p-value ¿de acuerdo? y aquí lo que les estoy poniendo es esta es la regresión logística cuando la estoy evaluando en todos los puntos de mi de mi conjunto de aprendizaje ¿de acuerdo? de entrenamiento ajá y pues como ven tiene una una precisión de 69% digo está padre ¿no? si fuera una si estuviera lanzando una moneda sería 50% 69% pues está padre ¿no? está mejor bueno ¿qué hacemos con la con la validación? ahora lo que vamos a hacer es encontrar dicho umbral entonces lo que estoy haciendo aquí es voy a hacer una es la gráfica lo que hice anteriormente lo voy a repetir para muchos umbrales entonces para cada uno de los umbrales estoy viendo cómo va cambiando la precisión la idea es que yo quiero maximizar mi precisión entonces aquí digo ah pues mira por acá en .5 está como por aquí está padre bueno de hecho hay dos los que maximizan esta función es .49 y .5 pero a mí me gusta la simetría entonces me voy a quedar con .5 pues ya acabé ¿no? entonces tengo mi precisión con .5 me da 69% de precisión el resultado parece que está bien porque 69% es mejor que tirar una moneda ¿verdad? 50% es mejor que dos tercios que dos tercios mayor que 67 y está en línea con lo que estábamos viendo en el training set en el training set era 69 aquí es lo mismo ¿acabamos no? pues no la pregunta es ¿por qué no acabamos? la respuesta es esta vamos a ver la distribución de la variable h ¿se acuerdan? que lo veíamos la variable h ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo que era un mínimo y que si encontraba algo que estaba por abajo de .7 pues era una burrada ¿no? pues resulta ser el caso vean yo encontré .5 está padre ¿no? no pues está chido ¿no? a ver ¿qué pasó ahí? solo 2% son mayores que .5 ahora yo estoy clasificando en 3 no en 2 dijimos si se acuerdan era tóxico bueno y neutral ¿de acuerdo? entonces si yo clasifico de manera ciega y digo vamos a nada más como lanzando monedas y digo supongamos que no es bueno si es una distribución uniforme ¿cuál es la probabilidad de que algo no sea bueno? 2 tercios 1 tercio ¿no? perdón 2 tercios porque puede ser neutral y puede ser tóxico entonces son 2 tercios son 67% entonces si yo utilizo sin hacer regresión logística utilizo h idénticamente a 1 tengo una precisión de 67% y si hago toda esta parafernalia tengo una precisión de 69% no pues que súper útil es el machine learning ¿no? o sea ¿para qué tanto si voy a llegar a lo mismo? entonces la pregunta es tenemos que cambiar la manera de pensar ¿cómo le hacemos? y otra vez esto es lo que quiero subrayar machine learning es un proceso continuo es un proceso iterativo que cada vez va mejorando el modelo no pueden decir este es el modelo y se acabó incluso los que les venden software de machine learning todo el tiempo detrás están recalibrando modelos mejorando los datos limpiando datos y cada vez les van a dar un update pero esto es un proceso en el cual no se acaba no es cuestión que ya tienen el algoritmo cada vez tienen que irlo mejorando entonces ¿cómo vamos a mejorar esto? bueno entonces vamos a escoger nuestro umbral diferente si se acuerdan de la gráfica el umbral estaba alrededor de .4 estaba en medio .5 estaba chafo entonces quiero encontrar algo alrededor de .4 y que no esté tan mal ¿ok? ¿cómo le hago? bueno vamos a comparar mis predicciones con los valores actuales entonces si yo predigo 1 y el valor actual es 1 se le llama eso sí me va a meter en problemas de traducción pero bueno déjenme decirlo en inglés es true positive ahora si yo predigo 1 pero el valor actual es 0 es un false positive la primera palabra es si le atiné y la segunda palabra es con respecto a mi predicción entonces false positive significa que yo dije que era positivo pero no le atiné ¿ok? de esa misma manera si yo predigo un 0 y es un 1 predigo negativo pero es falso es un falso negativo si se dice así algo así y entonces también tienes los negativo verdadero algo así bueno está bien entonces lo que voy a hacer es utilizar esto y en lugar de utilizar la precisión que yo estaba utilizando ¿se acuerdan? que le atino perfectamente voy a utilizar un nuevo valor que se llama el valor f1 o el valor f ¿qué es lo que hago? voy a considerar dos variables una es la precisión y la precisión es simplemente cuántos positivos verdaderos tuve divididos en cuántas veces predije esto ¿de acuerdo? obviamente si yo estoy prediciendo que todo vale 1 mi precisión va a ser menor ¿de acuerdo? entonces lo que estoy tratando de hacer con esta variable es romper con esa idea de clasificar que todo es idénticamente 1 está bien hay otra segunda variable que lo que hacen es toman ustedes los verdaderos positivos y lo dividen con los actuales positivos con los positivos que realmente debería haber yo predicho y se construyen esto que para los que saben un poquito de álgebra esta parte de aquí esta parte de aquí es la media geométrica y esta parte de aquí es la media aritmética entonces es nada más el cociente de los dos la idea es que con esto voy a romper con el hecho de considerar h idénticamente 1 voy a romper con esa simetría y voy a buscar el umbral tal que la cross validación maximiza este valor f1 pero le voy a llamar f para que sea más sencillo ¿de acuerdo? bueno ¿cómo le hago? pues bueno cuando utilizo cuando mejoro la precisión el mejor umbral es punto 9 pues claro estoy prediciendo que todos son igual a 1 pero no es lo que yo quiero ¿verdad? yo quiero algo que no prediga todo el tiempo 1 o todo el tiempo 0 el mejor umbral para el valor f1 es punto 11 pero estoy prediciendo que todos valen 0 ¿de acuerdo? entonces la primera vez que lo hice no funcionó y la segunda vez tampoco funcionó ¿de acuerdo? entonces hay de dos sopas aquí o tiramos la toalla y decimos bueno pues la verdad no sirve mejor me pongo a mejorar epsilon si publico o bien dice uno bueno ¿qué más podemos hacer? entonces la idea es ¿qué tal si mezclamos los dos? o sea este la precisión me va a dar h igual a 1 el valor f me va a dar h igual a 0 ¿qué tal si tomo la suma de los dos? bueno la idea es que justo estoy tratando de predecir bien pero sin ser idénticamente 1 o 0 ok mi precisión ya no está tan padre 49% pero lo bonito de acá es que vean este valor es punto 41 que si se acuerdan estaba alrededor de la media de h entonces yo prefiero escoger este valor personalmente porque este valor me va a permitir predecir mejor bajo estas condiciones aunque no va a ser tan bueno como predecir igual a 1 pero al menos es 49% bueno no es 33% entonces ahí vamos no es genial pero ahí vamos ok bueno ¿le atinamos o no? el resultado parece mejor que antes ok menor precisión pero es mejor que escoger de manera aleatoria y el 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 intervalo de confianza asumiendo que son variables Bernoulli que están cambiando de probabilidades este entonces alrededor de 2% paréntesis cuando ustedes ven que a lo mejor lo vieron la semana pasada con cuestiones de elecciones y estadística ¿por qué eligen este valor que es alrededor de 1100 ejemplos? porque cuando hacen este cálculo esto les da 3% es por eso que se elige entre 1050 a 1100 pero bueno ese es un pequeño paréntesis cultural pero otra vez este es el intervalo de confianza de manera que si yo encuentro un valor que era 49% el verdadero valor está entre 47 y 51 ok con 95% de confianza y en general el valor que yo encontré aquí de 49% es hice las pruebas y es similar tanto en el área de pruebas con el área de entrenamiento como el área de pruebas entonces estoy contento ahora la pregunta es si estamos contentos o no con el modelo en sí esa ya es una pregunta un poco más filosófica pero si se dan cuenta todo lo que hemos estado trabajando requirió estarle pensando intentando cosas y al final de cuentas la parte de machine learning estrictamente de que el algoritmo aprenda era una línea que hasta se nos olvidó entonces otra vez quiero subrayar que la parte de machine learning es más un científico que esté detrás de los datos con una intuición y que diga no va por aquí va por acá y que tome decisiones difíciles como elijo precisión elijo el valor f o elijo una mezcla entre los dos tiene que ver con qué es lo que están tratando de predecir de acuerdo entonces lo que les estoy tratando de fomentar es una actitud más científica hacia los datos más que nada más meterse a MATLAB y apretar un botoncito ok bueno que pasa si tenemos un problema de muchas clases como por ejemplo aquí no sé los que juegan saben a qué me estoy refiriendo de Overwatch desgraciadamente no está Widowmaker que es mi favorita pero bueno ahora supónganse que tengo un problema de muchas clases no nada más estoy clasificando de manera binaria uno y cero sino estoy clasificando diferentes rangos por ejemplo cuando vimos al principio ¿se acuerdan? lo clasifique entre buenos neutros y malos ¿si se acuerdan? entonces tengo un problema de tres clases pero puedo tener más problemas por ejemplo si ustedes llevan el curso de cursera de Stanford que les recomiendo van a trabajar un problema con redes neuronales de clasificación de dígitos entonces ahí lo que tienen tienen diez clases cada clase para un dígito diferente y lo que están tratando es buscando dado un número que le toman una foto viendo cuál es el dígito que realmente está tratando de reproducir ok entonces tienen diez clases si lo ven desde un problema de ajedrez es voy a escoger qué pieza voy a mover en este momento entonces tienen sus dieciséis piezas suponiendo que empiezan bueno al principio no pueden moverlas todas pero tienen dieciséis piezas y tienen que ver cuál es la pieza que van a mover para maximizar la probabilidad de ganar en un partido ok eso es lo que hizo la máquina que venció a Kasparov y si ustedes son gamers lo que pueden hacer es como lo que está pasando ahorita si les conté ayer que el campeón de Dota 2 se enfrentó uno contra uno con una máquina la máquina de Elon Musk de OpenAI y perdió qué es lo que hacía esa máquina con redes neuronales lo que hacía es trataba de escoger cuál es el spell o la skill que debe usar para ganar entonces van a maximizar daño o agro o defensa etc entonces cuál es la filosofía vamos a usar una filosofía que es muy sencilla que se llama todos contra uno uno contra todos perdón entonces lo que tenemos es acuerdan tenemos para cada una de las clases puedo hacer una logística diferente ajá entonces si tengo aquí 10 clases están de acuerdo que puedo construirme una logística para ver este dígito es cero o no después construo una logística este dígito es uno o no este dígito es dos o no si lo ven tengo 10 logísticas diferentes y simplemente digo pues las comparo calculo el valor de la función h de la logística correspondiente y escojo la que es mejor no es la gran cosa pero requiere hacer el trabajo 10 veces en lugar de una sola vez y requiere pues calcular para cada uno de los puntos cuál es la h correspondiente ok bueno entonces ¿cómo le hacemos? lo que hacemos es otra vez tengo mis 3 vectores bueno neutral y tóxico voy a correr 3 regresiones logísticas como lo ven aquí es los mismos datos pero voy a clasificar bueno neutral y tóxico y cada uno me va a dar un valor de parámetros teta bueno teta neutral teta tóxico con sus estadísticas ¿de acuerdo? entonces esto me da tres parámetros otra vez si lo ven el teta bueno tiene estos parámetros el teta neutral tiene estos parámetros y el teta tóxico tiene estos parámetros son las tres separadas para cada uno de las variables explicativas que yo tengo ok y entonces elegimos cuál es el mayor otra vez ya calculamos estas tres y escojo la que maximiza el valor logístico en pocas palabras estoy calculando si lo ven desde el punto de vista probabilístico estoy calculando estoy eligiendo el valor que maximiza la probabilidad porque las logísticas tienen una representación de probabilidad entonces en MATLAB ¿qué es lo que hacen? construyen el valor teta si se acuerdan el valor teta son vectores entonces aquí estoy construyendo una matriz y estoy haciendo esto porque lo voy a hacer de un solo golpe eso es lo bonito de MATLAB que es vectorial tengo los datos acá agrego la columna de unos construyo la matriz extendida multiplico y ya todo esto es mi predicción los voy a filtrar para que estén ordenados le calculo la la logística y entonces voy a considerar dame la clase que maximiza para cada renglón dame la columna que maximiza el valor de h entonces esto estas cinco líneas es todo lo que necesitan para uno contra todos ¿ok? pero otra vez si lo ven estoy usando la fuerza de que MATLAB es una cosa vectorial y son unos renglones si esto lo pasan hace más más no está difícil pero está de hueva tienen que hacer muchos loops tengo que contar para cada uno de ellos tengo que calcular las tres ver cuál es el mínimo el máximo que supongo que en primer semestre lo primero que les enseñan es a calcular el máximo de dos números no es difícil solamente es más tedioso entonces pequeño paréntesis ¿se acuerdan ayer que me preguntaban qué es lo que necesita un cierto quant para hacer este tipo de datos? esto es hacer prototipos en MATLAB entonces una vez que ustedes están contentos con el prototipo de MATLAB entonces ya me disfrazo de programador me meto me pongo mis guantes de C Sharp y me pongo a escribir el código de esto sabiendo que el prototipo sale más rápido entonces un quant no solamente necesita muy buenas matemáticas tiene que no tenerle miedo a los datos saber estadística para filtrar cosas como ven necesito saber MATLAB para escribir estas cosas así de rápido y una vez que funciona necesito empezar a escribir el código directo la respuesta es muy simple en Credit Suisse todo está escrito en MATLAB entonces por ejemplo los datos que yo tengo ahorita no pero si yo hiciera predicción en tiempo real de precios yo en una línea de código ya tengo escribo one tick que es mi base de datos punto get returns y le digo que me los dé los rendimientos con un intervalo de 15 segundos 10 segundos etc es una variable y los tengo es una línea de código mientras que como en R no lo tengo tendría que escoger los datos y sacarlos así es una cuestión práctica la misma pregunta me podrías hacer de por qué no utilizo NumPy y SciPy y Python la razón es que a lo mejor no soy suficientemente cool para ser chico Python porque está de moda yo sí les recomendaría que usen Python aunque yo no lo uso y la razón es muy simple todo lo que hace MATLAB son cuestiones de funciones pero si utilizan NumPy y SciPy en Python pueden hacer lo mismo vectorial pero además Python les permite escribir clases entonces los que estén cómodos con programas orientados a objeto pueden escribir una clase que diga logística one versus o la inicializo le digo esto son lo que te voy a entrar y lo mando entonces no tengo que estar reescribiendo esto cada que tengo nuevos datos pero otra vez a final de cuentas en Machine Learning lo importante no es el lenguaje que utilizas es la parte filosófica porque como lo ves antes era una línea de código ahora creo que tienes un poco más pero no pasa de cinco líneas entonces la diferencia entre MATLAB R y Python son cinco líneas de código pero la diferencia que vas a hacer tú como científico es que cuando yo hago las cosas yo hago burradas y tú dices no Mauricio está re güey porque no tomó en cuenta esto y esto no filtró bien no está tomando en cuenta estas cosas ¿sí me explico? la parte de ser científico no es apretar un botón eso lo puede hacer cualquier persona mi papá es ingeniero y siempre digo que los ingenieros hacen esto pero no es cierto los ingenieros son muy buenos para entender cuando aprietas un botón y cuando no ese es el punto importante bueno entonces ¿cuál es la diferencia aquí con el caso anterior? el caso anterior teníamos el espacio de validación cruzada ¿se acuerdan? ahora no lo necesito porque no tengo que utilizar el umbral estoy comparando diferentes logísticas ¿no? entonces nada más necesito el entrenamiento el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba ¿ok? bueno entonces vamos a interpretar a ver si esto funcionó vamos a concentrarnos en solo una de las características por ejemplo el factor número 1 y voy a hacer todos los demás factores 0 la idea es que en el espacio de parámetros tenía 5 parámetros ¿se acuerdan? que era la volatilidad spread ADV factor 1 factor 2 y la variable y la ordenada al origen tengo 6 no sé ustedes a lo mejor ustedes son mejores que yo pero yo no lo no lo puedo visualizar en R6 entonces lo voy a bajar a R1 tranquilito kinder entonces hago todo 0 excepto el factor 1 y calculo otra vez las logísticas aquí están las 3 logísticas bueno neutral y tóxico ¿qué es lo que me está diciendo? bueno si el factor 1 aumenta disminuye la probabilidad de que va a ser un va a ser bueno mi ejemplo ¿verdad? aumenta la probabilidad de que va a ser tóxico como lo ven acá y pues ser neutral como que le vale ¿no? entonces lo que podemos hacer es ah mira pues todo esto todo este análisis que hicimos podemos tirar a la basura las la clase neutral ¿no? nada más clasificarlo como dos clases en lugar de tres como en PC entonces tenemos que regresarnos otra vez al principio tirar eso a la basura cambiar los umbrales y jugar otra vez el juego ¿si lo ven? es otra vez un proceso iterativo anda flojera pero bueno es así como le pagan a uno pero bueno se los dejo de tarea si quieren trabajar la clase sin clase neutral se los dejo de tarea ¿si? corriendo las tres logísticas independientemente entre ellas ¿si se garantiza que la probabilidad o la H te sume uno en cada para cada Z que es ahí por ejemplo hay uno? no déjate explico a lo mejor estamos mezclando cosas lo que estoy haciendo con la H estoy calibrando una si lo quieres ver estricto estoy calibrando una medida de probabilidad pero es que la H es como la probabilidad de que o sea tu tu Y sea uno si considerando uno el caso de que sea tóxico o el caso de que sea neutral o que sea bueno entonces tenemos tres categorías pero cada uno es diferente la H de tóxico es uno si es tóxico cero si no la H de bueno es uno si es bueno cero si no la H de neutral es uno si es neutral cero si no entonces corro las tres independientemente no tiene nada que ver una de las otras las tetas que tengo al final la teta bueno teta neutral y teta tóxico están calibradas por separado y no se mezclan o sea justamente transformé mi problema que tenía la toxicidad como una variable continua la transformé en un booleano porque quería estudiar dicha clasificación de booleano si yo cambio el booleano que estoy jugando cambia la H y también si cambio los parámetros de antes déjame regreso tantito a ver si lo alcanzo a ver por acá no mira aquí estoy transformando mi vector de toxicidad en booleanos de acuerdo cada booleano es diferente aunque si hay hay se pueden extrapolar o interpolar un poco pero yo los considero como independientes y corro esto tres veces diferentemente si tú me das una clasificación de dígitos aquí tendría diez de estos y tendría aquí diez columnas y cada uno de ellos es independiente lo que estoy haciendo es estoy clasificando por ejemplo acá cuando corro eso deja ver como lo pongo acá cuando corro esto de aquí es para cada renglón tengo el valor de h piensen en el ejemplo tengo el valor de h es la probabilidad según la mi calibración la probabilidad de que sea bueno la probabilidad de que sea neutral la probabilidad de que sea tóxico entonces lo que voy a hacer es escoger la columna que maximiza en pocas palabras si la h más grande es de tóxico significa que es más probable que sea tóxico que sea bueno y es así como lo elijo no para nada son totalmente independientes no es una no es una cadena de marco en absoluto entonces no tienen que sumar uno ni nada nada más son tres números diferentes entre cero y uno y escojo el que sea más grande de ellos si ok estamos en la tarita si entonces vamos a ver resultados entonces en el entrenamiento la precisión que yo tuve es de 37.88% y el error es de 1.14% entonces eso significa que mi intervalo de confianza al 95% está entre 36.73% y 39.02% eso es diferente de 33% si estadísticamente resolvimos el problema no entonces lo logramos mission accomplished si estadísticamente hablando si porque por los intervalos de confianza el intervalo de confianza aleatorio sería entre 34.14% y 33.86% 32.30% algo eso pero entonces los intervalos de confianza están separados si los ven que están que están disjuntos entonces desde el punto de vista estadístico con 95% de probabilidad o de certeza resolvimos el problema mission accomplished y el poder predictivo obviamente como les dije es mayor que 33% pero si ustedes van a meter dinero pasar de 33% a 38% pues no no está genial entonces aquí este es un problema financiero si ustedes se clavan en escribir un artículo de investigación de matemáticas se quedan aquí ya lo lograron y si mi algoritmo es perfecto y ya y al final en los remarks ah claro podríamos mejorar la precisión si agregamos nuevos features no lineales o bla 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 o hacemos redes neuronales y no sé qué pero desde el punto de vista práctico pasar de 33% a 38% pues quizás no es tan genial estas son las decisiones que uno tiene que tomar como científico de datos en la industria ¿esto es suficiente o no? si mi jefe me dice sí va ahí está ya es lo que quieras pero si él me dice no es suficiente tengo que trabajarlo más tengo que agregar nuevos features quizás cambiar el modelo quizás hacer más cosas ahora ¿por qué les estoy presentando esto que no está tan bonito? porque si tuviera una precisión del 70% estaría haciendo dinero y no lo presentaría aquí ¿verdad? y es por eso que me dejó mi jefe presentar y decía si no salió dale ¿sabes? ok pienso yo es mi postura que lo que hicimos ahorita pues lo logramos al menos mejoramos algo significa que tiene buena cara es decir después de esto yo podría negociar con mi jefe y decirle oye dame un par de semanas en lo que voy a mi torre de marfil a ver si se me ocurre un modelo un poco más esotérico sin estos datos me va a decir pues no o sea me cuesta es muy caro pero después de esto dice pues va te doy chance entonces es una parte importante que lo voy a traducir al español y no suena muy bien pero lo que se dice en finanzas es que el tiempo es una commodity es una materia prima escasa y es la más cara entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con el tiempo que uno tiene entonces yo no me puedo dar el lujo de escribir modelos hermosísimos con control estocástico y así si no tengo el tiempo suficiente entonces a veces con moverle tantito a los datos ya está nada más para que se den una idea lo que les dije de los factores de toxicidad no nos llevó mucho era hacer minería de datos porque no había machine learning era nada más estadística descriptiva con los cuantiles de distribución de las toxicidades bajo ciertos subconjuntos mi jefe me dijo no tengo tiempo para esto dame esos valores y con eso yo juego entonces la primera iteración de nuestro algoritmo de toxicidad va a ser simplemente esos factores que vienen esto ya es una segunda iteración que si no funciona eso o si hay apetito de la gente de Credit Suisse para invertir desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista humano en esto pues ya va a tocar disfrazarme de cuant y escribir esto ¿de acuerdo? entonces otra vez la diferencia entre la academia y la industria para mi el choque fue muy fuerte pero el choque fuerte es así si no tienes suficiente tiempo tienes que hacer lo que puedas con el tiempo que se te dio ¿de acuerdo? entonces muchas veces los modelos que van a ver son modelos chafas pero si el modelo chafa da buenos resultados con eso están contentos y esa es la filosofía lo vamos a ver después de machine perdón de las redes neuronales las redes neuronales vamos a ver es una caja una black box una caja negra en la que le meten de todo ¿quién sabe qué hace la caja negra y les escupe un valor y le atina? la pregunta es ¿se la creen o no? hay quienes dicen no me gusta porque no puedo tener la intuición económica de los factores con los que estoy jugando hay gente que dice ¿a mí qué me importa? si todo me predice bien ¿qué me importa? cuando deje de predecir saco otra entonces otra vez todo es una cuestión de tomar decisiones difíciles que no tienen nada que ver con ciencia en si son decisiones más bien económicas ¿ok? pero es importante como científicos que le presenten a su jefe mira estos son los pros y los contras de las dos decisiones económicas pick your poison ¿de acuerdo? bueno entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿se acuerdan? solo tenía cinco parámetros ¿verdad? ¿se acuerdan de la ley de ayer que era más o menos el número de features es como dividir entre 10 el número que tenemos ¿no? tenía 12 mil sample digamos que es 7 mil entonces tendría que tener como unos 700 como 700 features ¿no? pienso yo que es demasiado pero por eso el modelo da lo que puede dar ¿se acuerdan cuando vimos lo del bias? ¿qué significa que tenía el sesgo? significa que la probabilidad en el training set y la probabilidad del entrenamiento digamos perdón la precisión del entrenamiento y la precisión de la prueba era comparable pero no era suficientemente buena ¿se acuerdan? que estaba la gráfica que iba así este es un ejemplo de sesgo no tengo suficientes features tengo que agregar más cosas entonces tengo que agregar más features esto está claro ahora ¿cómo los agrego? pues bueno si no saben cómo agregarlos vámonos a redes neuronales ese es el plan y eso es lo que vamos a ver mañana y en pocas palabras van a haber redes neuronales no es más que lo que hicimos aquí regresiones logísticas una tras otra tras otra tras otra tras otra compone regresiones logísticas a lo güey y bueno se complican las cosas y las matemáticas son difíciles porque hay que perseguir índices si se acuerdan de sus ejemplos demostraciones de álgebra lineal 1 no sé ustedes pero en mis tiempos había que perseguir índices IJK y functores y no sé qué sí le creo profesor sí 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 bueno esa es la parte difícil es perseguir índices y hacer las cosas que queden suficientemente claras entonces voy a preparar voy a dar un último tema hoy y con esto quiero preparar para el curso de mañana voy a hablar del gradient descent creo que es descenso de gradiente en español y lo que voy a hacer es lo siguiente es ¿qué pasa? ¿se acuerdan de la regresión lineal? la forma estaba bien bonita la podía derivar quedó precioso y tenía exactamente el valor de mis parámetros los tetas ¿se acuerdan que era X transpuesta por X menos 1 multiplicado por X transpuesta por Y ¿se acuerdan? esa es una forma cerrada no necesitan encontrar numéricamente los valores pero en una regresión logística no se puede hacer entonces vamos a verlo vamos a empezar ¿qué es el gradient descent? la idea es muy simple supongo que ya todos llevaron más o menos cálculo 3 ok los que no ojalá les sirva esto de motivación para cálculo 3 entonces el gradiente contiene una función de varias variables ¿qué es lo que hace el gradiente? el gradiente les va a dar la dirección en la que la función varía más entonces si yo quiero minimizar mi función de costo tengo que moverme en la dirección opuesta del gradiente ¿no? porque justo si me muevo en el gradiente me muevo en esta dirección que maximiza mi costo tengo que moverme en esta dirección que minimiza mi costo simplemente es eso entonces lo que hacen ustedes es se dan una cierta constante ¿de acuerdo? una constante A y lo que hacen empiezan en un cierto punto calculan en ese punto el gradiente y se mueven un múltiplo alfa del gradiente en ese punto un múltiplo negativo entonces cuando ustedes esto es vean el número K es la iteración para encontrar si se acuerdan en la función de costo tengo que encontrar los parámetros theta ¿se acuerdan de la regresión logística? tengo que encontrar el parámetro theta que minimiza la función de costo en este caso lo que hago es que en la iteración K más 1 lo que hago es tomo el valor de la iteración anterior calculo el gradiente en ese punto y me muevo un múltiplo menos alfa en la dirección del gradiente y entonces si el mínimo está aquí van a empezar acá el siguiente punto los va a acercar y poco a poco los va a ir acercando ¿de acuerdo? eso es el descenso de gradiente obviamente hay modelos un poco más complejos como gradientes conjugados etcétera que son mucho más rápidos pero la filosofía de todos estos es moverse en la dirección que el costo decrece lo más rápido posible para alcanzar lo más rápido posible el mínimo ¿ok? ahora si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de programación esto se escribe así esto es el lenguaje de programaciones estos son los valores actuales y este es el nuevo valor entonces el nuevo valor va a ser el valor antiguo movido un múltiplo menos alfa del gradiente en ese punto entonces cuando ustedes escriben su código esto es lo que van a escribir entonces cada vez el valor de teta va a ir cambiando ¿ok? bueno entonces vimos que este es el algoritmo de aprendizaje que necesitamos el problema es que las condiciones iniciales son importantes y lo vamos a ver sobre todo en redes neuronales aquí como ven si yo cambio tantito las condiciones iniciales voy a caer a un mínimo diferente si se acuerdan en la regresión lineal y en la regresión logística tenían una cuadrática que estaba bonita ¿se acuerdan? era suponiendo que la matriz es invertible pero ustedes le pueden agregar esa perturbación lambda de regularización y siempre va a ser invertible entonces es único es un mínimo único global ¿de acuerdo? en este caso tienen varios mínimos locales el problema es que si ustedes cambian la condición inicial ustedes van a ir a un mínimo local diferente y aun cuando están siguiendo una regla determinista ¿ok? y eso obviamente pasa en especial cuando la función es no convexa y como les dije este es el grave problema de las redes neuronales ¿por qué? porque aun cuando empiezan con una función convexa si yo tomo la función convexa y la compongo consigo misma y la compongo consigo misma y la compongo consigo misma varias veces no puedo asegurar que el resultado sea convexo ¿de acuerdo? entonces ya por definición las redes neuronales tienen ese problema entonces pensemos que siempre que hay una red neuronal vamos a tener que hacer esto varias todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer varias veces cambiando aleatoriamente las condiciones iniciales y vamos a elegir el mínimo que sea más mínimo suena feo pero es así como se usa porque aquí tienen supongas este caso nada más de dos yo empiezo acá y termino aquí y empiezo o empiezo de este lado y termino acá este en la función de costo este valor es menor que este ¿están de acuerdo? entonces lo que yo voy a hacer es ok voy a utilizar los valores de acá porque es un mínimo más mínimo y eso es lo que hacen en redes neuronales por eso eso de la inicialización aleatoria de los parámetros es importante ok y también es importante este valor alfa que se le llama la tasa de aprendizaje porque si la tasa de aprendizaje es muy alta en lugar de converger a este punto voy a estar oscilando porque voy a estar saltando con el gradiente así ¿de acuerdo? por el contrario si la tasa de aprendizaje es muy lenta va a tomar horas y horas llegar acá entonces otra vez este es un caso para la validación cruzada tienen que escoger para su problema particular tienen que escoger cuál es la tasa de aprendizaje que es la mejor y una manera muy sencilla de hacerla es lo que van a hacer es la función de costo hagan una gráfica de la función de costo con respecto a cada iteración entonces si la función de costo está bajando o la función de costo está subiendo ya pueden saber si la variable que están utilizando es buena o mala ¿ok? entonces otra vez como lo ven esto es muy empírico desde un punto de vista de matemáticas puras que como les dije ayer en Mauricio de segundo semestre me estuviera aventando tomates y estuviera enojadísimo pero desde un punto de vista científico esto es el tipo de pensamiento que tenía Newton en su época cuando escribió la filosofía natural que lo que hacía estás tratando de encontrar relaciones a un nivel muy bajo y tratas de subir las relaciones para reglas generales en este caso estamos trabajando cosas numéricas pero el punto es el mismo estamos tratando de encontrar una cierta regla que más o menos converge y que más o menos funciona ¿ok? bueno esta ya va a ser la última porque ya sé que es una bomba pero lo que voy a hacer es calcular el gradiente de la regresión logística entonces porque me dijeron que no puedo dar una plática de matemáticas sin hacer matemáticas entonces vamos a ponernos las pilas otra vez esta cosa se ve espantosa ¿no? si ya todo el mundo así de ¡ah! empiezo a demostrar este güey bueno les prometo que solamente es esta ahora y van a ver que es muy sencillo ¿se acuerdan de la regresión lineal que era una función que era de esta manera ¿se acuerdan? lo que pasa con la regresión logística es que si ustedes consideran esto como una variable como logaritmo de h logaritmo de z esto tiene un mínimo global vamos a ver es bien a mi también me asustó y me eché a correr tuve hasta estrés pero ya después cuando regresé me di cuenta que no era tan grave ¿se acuerdan? este valor y este valor y perdón ¿se acuerdan que solo puede tomar dos valores? es una variable booleana solo puede tomar uno o cero ¿verdad? supongamos que toma el valor uno si toma el valor uno este término se va ¿verdad? y me queda este entonces tengo uno y mi función de costo es uno multiplicado por el logaritmo de h de z la función logística es algo que va desde cero hasta uno ¿verdad? si tomo el logaritmo de algo que va desde cero hasta uno eso es algo que va desde menos infinito hasta cero cuando le pongo este número es una cosa que va de más infinito hasta cero entonces ¿cuál es el valor que tiene que tomar h para que minimice todo este monstruo? tiene que ser uno ¿no? entonces esto va a ser si esto es uno cuando h se acerca a uno el costo va a ser pequeño y como lo ven es una función que es esta vez muy bonita es convexa si ustedes ven el caso opuesto van a tener una función que va del otro lado es exactamente el caso simétrico entonces a pesar de que esto es asqueroso tienen una función que es convexa pero hay una razón más de por qué elegimos esta función cuando ustedes toman las derivadas parciales de esta cosa que no se los recomiendo a menos de que sean masoquistas y utilizan esta fórmula que la derivada de la logística cumple con esta ecuación diferencial ¿se acuerdan de esta fórmula? esta es la misma fórmula que la regresión lineal para calcular el grade exactamente la misma solo que la regresión lineal estará x multiplicada por teta aquí es una cosa macabra que es h por algo pero sigue siendo la misma solamente cambia la función que está acá adentro entonces la razón por la que se utiliza esta función horrible es porque uno resulta ser convexa y dos tenemos exactamente los mismos valores de la regresión de la regresión lineal entonces podemos hacer lo mismo de siempre ¿no? en forma vectorial ¿se acuerdan de esto? si quito la h x multiplicado por teta esta era la regresión lineal ¿se acuerdan? entonces el algoritmo de aprendizaje que es la teta que escogen calculan el gradiente y se mueven en la dirección opuesta ¿sale? y bueno ¿qué pasa con la regularización? es muy sencillo ¿se acuerdan? este es el cuadro que esto es mi foto de hace cinco días de overfit ¿no sí? pero lo que queremos es algo que les quede a la medida ¿no? se ve asqueroso ¿no? pero si se acuerdan todo el trabajo aquí ya lo hicimos ¿no? y se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho en la regresión lineal o sea a pesar de que esto asusta se traduce esto y entonces el algoritmo de aprendizaje es este y esto ya lo pueden poner en cualquier en cualquier programa de computación ¿no? entonces lo que quiero subrayar aquí ok, estaba fea la ecuación pero tenemos exactamente la forma de hecho si ustedes no quieren calcular por masoquismo o más bien como por prueba quieren ver que el descenso de gradiente funciona para la regresión lineal cambian esto h de x theta por x theta utilizan este algoritmo y van a llegar exactamente al mínimo solo que como tenemos una solución cerrada no era necesario utilizarlo antes ¿de acuerdo? entonces hasta ahorita ya quedó más o menos clara la regresión logística ¿ahí vamos? entonces lo que vamos a hacer mañana es vamos a ver redes neuronales trabajando a partir de todo lo que vimos de la regresión logística gracias por su atención ¿hay preguntas? ¿comentarios? ¿sí? yo tenía una pregunta ¿por qué no se hace cross-validation en el programa logístico multiplexivo? ah, es muy fácil la cross-validation si te acuerdas ¿cómo se utiliza? la utilización de cross-validation es como un segundo training o un pre-out-of-sample estrictamente es cuando tienes varios modelos la cross-validation te permite como es una pista de carreras que pones a todos los modelos a correr y escoges el mejor ¿cuándo lo utilices? ¿ya te respondí? ah, ok para los que no la idea es muy simple cross-validation cuando hacía la logística de una tenía todos los modelos ¿se acuerdan? era una familia de modelos parametrizada por el umbral de .5, .4, .3 entonces necesito correr un segundo training para ver cuál es el mejor modelo con .4, .3 cuando hacía la la clasificación múltiple no tengo un umbral tomaba las H directas y nada más escogía la mejor entonces en ese momento no necesito la cross-validation porque no estoy utilizando el umbral para nada ¿de acuerdo? dos preguntas aquí traigo yo un micrófono sí, que levante la mano ¿quién dijo yo? ah, perdón adelante la primera ¿cuáles son las críticas que se le hacen al método de Machine Learning? y la otra ¿cuál es su opinión acerca del uso de la estadística bayesiana enfocada a Machine Learning? mira, estrictamente hablando estadística bayesiana es Machine Learning es algo que la gente justo lo que les quiero poner aquí es que Machine Learning es todo y nada a la vez la definición que te puse Machine Learning es que tú tienes ciertas cosas ciertos parámetros una medida de performance y tratas de cada vez que agregas un ejemplo mejorar tu medida de performance la estadística bayesiana es eso empiezas con una probabilidad inicial y en función de los nuevos datos vas a actualizar tu probabilidad condicional es Machine Learning solamente que la gente no lo quiere ver así porque no suena IN pero estrictamente cualquier proceso en el cual cada que agregas nuevos ejemplos hay una recalibración automática del modelo y que esa recalibración busca tener un mayor poder predictivo eso es Machine Learning y eso es bayesiano entonces es la primera pregunta la segunda pregunta de las críticas al Machine Learning lo vamos a ver mañana con detalle porque las las redes neuronales son unas cajas negras entonces imagínate si un regulador financiero me dice oye Mauricio tu modelo de trading destruyó el mercado y le digo no y por qué pasó eso explícame los factores y le digo no mira es que el factor 2436 era .4 ese es el problema los modelos de redes neuronales no son auditables mientras que un modelo Monte Carlo o un modelo de Valles alguien que obviamente alguien que conoce pero alguien que conoce puede ver en qué momento falló el modelo porque hiciste una hipótesis un poco loca el problema el problema de las redes neuronales es que como estás componiendo estás creando no linealidades no sabes en qué momento se creó un cierto factor y no sabes la interpretación económica detrás esa sería la mayor crítica si una pregunta yo soy académica de esa que escribe que tiene tiempo ¿no? ajá y ahorita me sorprendió tu respuesta un poquito nosotros vemos en el trato y una clase o sea la regresión logística pues es una muy conocida de mucho tiempo los médicos la han usado por mucho tiempo en chiquito y en grande y efectivamente la manera en que la has dado pues si también en R también con tres renglones la obtienes y también en MATLAB ¿no? y como dices pues sí ya si queremos para dimensión más grande con regularización pues ya también están los tres códigos o también la puedes programar pero la logística o cualquier otro modelo también lo puedes programar desde el punto de vista meramente clásico que es el que estás programando o también desde el punto de vista bayesiano ¿no? da un gran apriori y todo esto ahora está esto lo que dice Priman de Stanford ¿no? que están las dos culturas que no tiene que ver nada con la bayesiana o no bayesiana sino tiene que ver con la con la clásica y con la de algorítmica ¿no? la que dices pues tú ajusta por algoritmo que es un poquito esto ¿no? entonces es un poquito así detallito ¿no? es tríptico pero digamos yo me preguntaba bueno si tú diste el código con MATLAB perfecto está bien o yo lo doy con R pues también está bien cualquiera sea obtenga la solución si das una solución ya estuvo los médicos también quieren una solución y así ¿no? pero decías bueno y si ya tenemos mucho pues lo hacemos también con código MATLAB pero uno dice pues sí pero también lo puedes hacer con C con Fortran y luego jalarlo a MATLAB o jalarlo a R digamos ¿no? entonces bueno mi único comentario era pues sí la logística es un benchmark para muchos otros métodos de clasificación ahorita me ha me ha enriquecido mucho tu tu plática por el digamos el nombre que le das ¿no? así es yo vengo de la estadística entonces traemos una y realmente te felicito gracias pero esto de la bayesiana y la clásica digamos no hay que pelearse cuál es mejor o cuál es la otra ¿no? pero esto que acabas de dar a mí me parece como que es la clásica ¿no? es que hubieras asignado una prior y esto sí hubiera sido bayesiana mira ese es un punto excelente porque en machine learning la gente no se no llega a esa distinción entre clásico bayesiana no bayesiana etcétera en machine justo ese es una de las razones por las cuales estoy dando esta plática es para toda la gente que hace estadística como ustedes que hacen muchísima estadística y muchos cursos en la UNAM incluso los alumnos que pueden elegir y ver qué es lo que está pasando estrictamente si yo utilizo distribuciones no condicionales sería clásico si utilizo distribuciones condicionales sería más o menos bayesiana el punto aquí obviamente es una generalización pero el punto aquí es otra vez tiene que ver con un bagaje entonces este mismo algoritmo sin problemas tú podrías mejorarlo infinitamente eso no lo dudo y tú podrías decir ah mira el a priori que voy a jalar porque soy bayesiano es este y este y este bajo ciertas condiciones y muy probablemente vas a encontrar mínimos mejores porque tu a priori es un a priori es un educated guess que no es nada más algo así de ah random y vayas a ponerle eso eso está muy padre también lo podrías hacer desde un punto de vista más clásico y se vale lo que estoy tratando de poner aquí es machine learning no es más que estadística con nombres rimbombantes y esteroides es todo y que ustedes profesores ustedes tienen más que matemáticas saben muchísimo más que yo de estas cosas yo lo que les estoy planteando es la aplicación y es lo que estoy tratando de poner en ciencias es ustedes como profesores tienen un bagaje gigantesco los alumnos tienen una formación increíble aquí quizás lo único que necesitan es que venga un tipo loco y les diga mira lo puedes aplicar en cosas divertidas entonces ese lazo entre una teoría muy sólida y aplicaciones concretas de la industria y en particular tener egresados que tengan empleo es lo que yo estoy tratando de poner sobre la mesa es decir no mira esto está padre y no está tan complicado y puedes hacer puedes tener trabajo en ello porque podrías en lugar de ver cosas de finanzas pueden hablar cosas de desarrollo sustentable pueden hablar cosas pueden calcular modelos de energías renovables y lo único es cambiar las variables en lugar de llamarle volatilidad le voy a llamar otra cosa ¿otra pregunta? ok sí no veo estoy ciego otra vez sí gracias lo que pasa es que hablando justamente con esto de la forma de estimar los parámetros y en estadística clásica o bayesiana me llamó la atención la función de costo de la logística que exhibiste porque justo coincide con la log verosimilitud considerando variables aleatorias Bernoulli entonces no les puedo poner strikes a los de ciencias ¿verdad? bueno no soy del ITAM pero también soy actual entonces mi pregunta es si esta es una coincidencia el encontrar que la verosimilitud coincide con una función de costo o por lo general se opta por una función de costo en Machine Learning tienes toda la razón lo escondí porque la gente en general bueno como lo quería mencionar en México hay un buen nivel y a veces no nos la creemos entonces aquí lo puse pero si presento esto en licenciatura en Francia dice no está bien me la creo pero no llegan a ese tipo de profundidad y es cierto estrictamente Machine Learning no es más que estadísticos que dijeron tengo un gran problema de parámetros ¿cómo le hago? si los parámetros son sencillos pues haces máxima verosimilitud y es exactamente esa la función log entonces lo que está pasando aquí es que Machine Learning lo único que está haciendo es estadística con esteroides y poniéndose el cuello porque suena más bonito entonces suena más padre que diga yo oh si hago Machine Learning y Deep Learning y no sé qué a que diga yo hago estadística bayesiana desgraciadamente pero el punto importante aquí es que todo lo que estoy mencionando es algo que uno ya conoce y son ideas que se tomaron prestadas ¿ok? ¿alguna pregunta? bueno si no nos vemos mañana gracias chicos gracias